Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya por favor no crezcas Si vienen a bailar, nos vamos a gozar Si vienen a dormir, a salgan fuera de aquí Ese es el ritmo de mi papi que te va a mover La sexta fundia que te traigo te daré un placer Para que muevas tu cuerpo de la cabeza Y ahora que estamos de pieza repitan todos después Hey, hey, oh, oh, hey, hey No me dejas sola, ese regento en sí es para toda la bola Gracias por ver el video